un colombiano que vive en una alcantarilla asegura pasarla mejor que el presidente conozca este atractivo refugio en el vídeo de la siguiente nota un colombiano asegura vivir en una alcantarilla que él mismo construyó el hombre quien vive con su esposa y su perra fabricó una estructura con latas y botellas recicladas y garantiza que vive mejor que el presidente como la considera su casa dispuso de una cama, televisor, ventilador y hasta decoraciones navideñas en crónica roja un policía se mantiene en la unidad de cuidados intensivos tras recibir un impacto de bala en una de sus piernas esto ocurrió anoche en la ciudadela huancabilca al sur de guayaquil luego de un enfrentamiento con delincuentes los paramédicos del hospital del seguro social acudieron al llamado de emergencia que la policía efectuó tras conocerse que uno de sus miembros estaba herido el cabo segundo Jaime Apolo Baque de 32 años se movilizaba en su moto e intentó frenar a unos delincuentes que habían atracado momentos antes a dos transeúntes los primeros auxilios los recibió en el hospital del IES luego fue trasladado hasta el hospital de la policía la intervención quirúrgica duró cuatro horas la excursionista alemana Ann Tieme de 34 años de edad fue hallada muerta ayer en la cara del volcán Cotopaxi la turista había sido reportada como desaparecida el jueves de la semana pasada según informó el comandante del cuerpo de bomberos de Cotopaxi el cuerpo de Tieme fue trasladado por la ambulancia de medicina legal a la morgue del hospital general de la Tacunga al parecer la excursionista murió luego de caer aproximadamente 120 metros en la montaña Rumiñahui del parque nacional Cotopaxi informó Franklin Bonilla subteniente del cuerpo de bomberos de Quito las labores de búsqueda iniciaron el lunes y su cuerpo fue hallado el miércoles a las 11 este accidente se registra después de más de un mes de el fallecimiento de tres andinistas en los Illinisas en ese entonces las autoridades dispusieron que todos los excursionistas debían ir con un guía a sus expediciones en el rescate del cuerpo participaron guías del parque nacional Cotopaxi y bomberos de los cuarteles de Quito, provincia de Pichincha y Salcedo y provincia de Cotopaxi cayó una banda dedicada al robo de autos y casas en Guayaquil la policía detuvo a cuatro sujetos uno de los cuales estaba prófugo desde hace tres meses cuando fue trasladado para recibir atención médica la captura se dio cuando los uniformados vieron a cuatro personas entre ellas a una mujer quienes viajaban con una actitud sospechosa en un vehículo marca Chevrolet ADO la policía indica que se trataría de una banda vio organizada de robacarros y estruchadores Dennis Palacios quien intervino en el operativo afirma que los aprendidos portaban teléfonos celulares robados una de las víctimas los identificó plenamente entre los detenidos se encuentra Víctor Daniel Mosquera quien tenía orden de captura por haberse escapado de la prisión cuando fue llevado al hospital para ser atendido el pasado 16 de septiembre Mosquera o alias Piña tiene tres boletas de captura por delito de robo las autoridades investigan si es un integrante de la banda de El Tucson conocida por desvalijar viviendas todos los detenidos registran antecedentes delictivos hasta el momento los gendarmes ya han recuperado dos vehículos que fueron robados por la banda al parecer la delincuencia sigue imparable hay que tener mucho cuidado muchas gracias amigos por acompañarnos en una nueva emisión de nuestro noticiero TV Oro gracias Laini Blasio cuida su imagen en Peluquería Gabriela maquillaje profesional tinturados alisados permanentes uñas de gel y acrílicas depilaciones rizado de pestañas Peluquería Gabriela con personal de amplia experiencia visítenos en Gonzalo Córdoba entre Bolívar y Olmedo en Puerto Bolívar Feliz Navidad y un próspero año nuevo Bienvenidos y bienvenidas a un encuentro personal y comunitario en fe y vida Cristo buena nueva de el amor liberador de Dios padre y madre para que todos tengamos vida en abundancia cada nuevo día fe y vida con el padre Salvador Calva Jiménez nuevamente con ustedes amigos televidentes que alegría volvernos a encontrar aquí a través de este canal que usted nos permite sintonizarnos y ahora compartir nosotros esta reflexión seguimos en el tiempo del viento y ya estamos en el día 13 ya falta poco para navidad este tiempo de encarnación de espera de vida de alegría de luz es tiempo de optimismo estimados amigos televidentes para mirar la vida con espíritu de alegría y dejar a un lado la tristeza o el pesimismo que embarga nuestra historia contemplando al hijo de Dios encarnado renace la vida y la esperanza y también el compromiso para encarnarnos con gozo en la realidad en que vivimos renace la vida y la esperanza y también el compromiso para ser mejores nuestra comunidad de Zamora Chinchipe de Loja de la provincia del Oro del Norte del Perú que nos están mirando en este momento y escuchando es un espacio hermoso para vivir esta encarnación inculturación una sociedad pluricultural donde Cristo se encarna y nos hace hermanos y hermanas entre todos donde ya no hay diferencias sociales culturales o raciales porque con la encarnación del Hijo de Dios todos somos hermanos hijos de un mismo Padre que nos da su amor que nos da a su único Hijo este tiempo de del Adviento es un tiempo para ir despojándonos también del racismo ir despojándonos del machismo ir despojándonos de todo lo que nos impide ser hermanos y que nos impide vivir en armonía cuantos hogares no están ahí en problemas déjense ahora en este tiempo del viento iluminar enriquecer por el amor de Dios y por favor escúchense con mucho respeto mutuamente y van a ver que va a ser una Navidad estupenda en este año Dios les bendiga este canal presentó Fe y Vida con el Padre Salvador Calva Jiménez que te liberamos la mano y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!